La Contraloría General de la República denunció 69 alertas por graves irregularidades en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a supuestos beneficiarios durante la pandemia. Encontramos 28 mil raciones entregadas a más de 15 mil beneficiarios con documento de identidad que en el cruce realizado con la Registraduría Nacional aparecen como fallecidos. Asimismo, el organismo de control estableció que en varios departamentos del país, tutores de los menores que recibieron las raciones del programa Canasta Nutricional tienen múltiples beneficiarios. Encontramos en Cesar una persona reclamando más de 170 raciones para niños, pero a la vez aparece en un municipio de Magdalena haciéndolo. Adicionalmente, según la Contraloría, se generaron 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento que equivalen a más de 12 mil millones de pesos por entregar. En el mes de mayo había cero ejecución, cuando los niños necesitan su ración, y en el mes de junio 50%. Ante esta seria problemática, el ente de control advirtió sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías que permitirán un mejor seguimiento y control a estos recursos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.